Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos por fin en el vídeo en el que os voy a explicar en qué consiste el curso, qué vídeos hay dentro del curso, os voy a enseñar el curso y el regalito y los extras y todo lo demás, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, primero vamos a empezar con una mala noticia, ¿vale? Ya lo sé, no os afecta a vosotros, tranquilos, pero es una mala noticia porque, quiero decirlo de forma suave, porque llevo varias veces grabado este vídeo y no consigo encontrar las palabras, así que espero que esta vez encuentre las palabras. La cosa es que, debido a un pequeño malentendido, y quiero llamar malentendido a esto porque no quiero meter el dedo de la llaga, llamemos malentendido, ¿vale? Pues el porcentaje del curso que me llega, en cuanto a dinero, me refiero económicamente, de los 25 que pagáis vosotros, el porcentaje que me llega es menor al que habíamos hablado en un principio, ¿vale? O me habían hecho entender, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo empecé a investigar un poquito cómo funcionaba todo esto, pues me llevé una pequeña sorpresa y pues parece ser que por un tema, ¿cómo decirlo? Pero un tecnicismo, ¿vale? Un tecnicismo, una palabrita, por un cambio de una palabrita, pues parece ser que, bueno, me llevo menos parte de beneficios. Ya, si esto se confirma, si esto que estoy diciendo se confirma, por eso no quiero hablar demasiado alto, ¿vale? Así que todavía, escuchadme, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Si esto se confirma, haré un vídeo al respecto explicando esto para futuras personas que vayan a hacer cursos de este tipo para que sepan esto, porque esto no lo avisan en ningún sitio y digo que en ningún sitio porque antes de elegir la plataforma busqué mucha información sobre los sitios y esto no me apareció en ningún sitio, ¿vale? Por eso os haré un vídeo para avisaros, por lo menos, mira, la gente que tiene pensado hacer este tipo de cursos, pues así para que tenga la información a su alcance, ¿no? Entonces, pues bueno, debido a ese pequeño problema que parece ser, parece ser, todavía no está confirmado, pero parece ser que se va a confirmar, voy a cerrar el día 27 viernes ya la compra del curso. A partir del 27 no se podrá comprar el curso, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque la verdad me ha fastidiado mucho el engaño al que me han llevado, ¿vale? Porque si se confirma, aviso, si veis que a partir del día 27 el curso todavía sigue en activo, el 28, 29, el 30, en enero, en febrero, en marzo, es que se ha resuelto esta discrepancia o lo que sea, se ha resuelto y he vuelto a poner en activo, ¿vale? Pero me ha fastidiado tanto este pequeño malentendido que la verdad que no me apetece, o sea, no me apetece dar ni un euro más en ventas a la plataforma, ¿vale? Entonces, eso sí, vosotros tranquilos porque los que hayáis comprado estas dos semanas podréis acceder ilimitadamente cuando queráis, ¿vale? al curso. Así que no os preocupéis porque no hay ningún problema con vosotros, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. Así que este curso estará activo para todos los que hayáis comprado estas dos semanas, como dije, y a partir del día 27 ya estará cerrado, ¿vale? Sea un curso limitado, vamos a decir, a estos días en principio si no se llega a solucionar este tema, ¿vale? Entonces, este es lo que es el malentendido. No sé si lo he comentado, joder, es que llevo tantas veces grabado este vídeo, pero bueno, para que sepáis un poco, ya sabéis que en este caso quiero transparencia absoluta. Os dije en el anterior vídeo que me van a llegar unos 17-18 euros de los 25 que pagáis, pues resulta que al final limpios me van a llegar unos 10 por cada venta. 10 euros por cada venta, ¿vale? Entonces, pues de 25 a 10, veis que el porcentaje, bueno, entre sus comisiones, impuestos y otras cosas que ya comentaré, pues eso, al final se queda en 10, ¿vale? Y debía llegarme a unos 16 y medio. Pues eso, pues ha habido otra pequeña resta económica que la verdad que afecta bastante y además, seguramente, aunque de verdad, este es el siguiente punto que quería comentar. Os agradezco, vamos, no sabéis cuánto, yo, o sea, ni me imaginaba, os lo aseguro que ni me imaginaba que iba a tener tal recepción el curso, ¿vale? No me imaginaba, con lo que muchísimas, muchísimas gracias, aun y todo ahora con la bajada esta de otros cuantos euros por cada curso, sí que seguramente de aquí al viernes no lleguemos a rentabilizar el tiempo que he invertido, pero bueno, eso en parte ha sido por un malentendido, en gran parte por un malentendido y no por vosotros que la verdad que habéis confiado en mí como, vamos, estoy súper, 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 súper satisfecho, de verdad, de que hayáis confiado tanto en mí y espero, espero, porque estoy de los malditos nervios, espero que os guste muchísimo el curso, estoy muy nervioso porque os guste el curso, de verdad. Antes de nada, antes de seguir y decir toda esta información, deciros que si no estuvieseis contentos con el curso, tenéis la opción, ¿vale? Hasta 15 días a partir de la compra del curso, con lo que los que comprasteis el mismo viernes pasado, tenéis hasta el viernes día 27 para poder reclamar el curso y poder reembolsaros el dinero, ¿vale? Con lo que podéis, si queréis, reembolsaros el dinero por si no os gusta el curso, ¿vale? Yo ante todo este curso lo he hecho, evidentemente, para rentabilizar mi tiempo económicamente, pero sobre todo esto está centrado en que vosotros aprendáis. Si veis que el contenido no os gusta en absoluto y no aprendéis nada, por supuesto que podéis pedir el reembolso del dinero, ¿vale? Esto, madre mía, entre el anuncio cutre que hice el pasado viernes y esto en cuanto a marketing, las empresas me echarían a patadas de la empresa. Pero bueno, da igual. La cosa es que, pues eso, si os gusta me alegro un montón porque estoy súper nervioso porque os guste. Y si no os gusta, pues que sepáis que tenéis ahí la opción, ¿vale? De poder reembolsar el dinero y, pues bueno, ya lo sentiré muchísimo porque no os guste. Pero bueno, por lo menos no habréis perdido dinero, ¿vale? Muy bien, dicho la parte esta mala, porque esta era como un poquito bajonazo, vámonos a la parte buena, ¿vale? Vamos a la parte donde está la chicha, donde está el regalo, donde están los extras, las cosas, ¿vale? La cosa buena. Pues bueno, la cosa es que, lo primero, lo primero, voy a decir antes que esto, y esto no es malo, ¿eh? Deciros que por la recepción que he tenido, por los mensajes que he tenido, por los privados que he tenido, estoy, o sea, no sabéis, estoy como en una nube, ¿sabéis? O sea, no me imaginaba tal recepción de tantas personas, pero jamás, jamás lo imaginaba, ¿vale? Entonces, deciros que aunque no vaya a rentabilizar, no creo que vaya a rentabilizar mi tiempo en esta ocasión por ciertos factores que ya os he comentado, sí que yo estaría animado a sacar un curso próximo, pero esto ya en el futuro, o sea, dentro de un año, un año y pico, porque ya sabéis que cuesta mucho sacar este tipo de cursos, pero estaría dispuesto, con lo que, no sé, si os gusta este tipo de cursos, ¿vale? También me gustaría plantearos, porque muchos me habéis dicho, el que el curso, en vez de una página web, en una plataforma como esta, fuese un curso de descarga, de descarga de vídeos y tal, ya sabéis, como tipo de, me descargo los vídeos y los veo yo en mi ordenador, ¿no? Esto estaba pensado más que nada porque hoy en día, por estadística, mucha gente ve por el móvil y por las tablets los cursos. Entonces, había puesto en esta plataforma, una de las razones más importantes por la que había puesto en esta plataforma, era porque lo primero, el contenido, ahora veréis, el contenido está súper estructurado, luego podéis acceder a los vídeos desde donde queráis, y también tenemos un pequeño chat interno, ¿vale? Por cada vídeo, donde podemos, podéis preguntarme cosas o preguntar a la gente cosas y yo poder responderos. Entonces, claro, por estas razones había puesto en esta plataforma, pero si preferís el que os suba los vídeos y podáis descargar, en un curso próximo se puede mirar, ¿vale? Se podría mirar. Entonces, pues bueno, dicho esto, que sepáis que, si queréis, podéis ponerme un feedback por aquí, o por aquí o por la plataforma o lo que sea, escribiéndome, oye, me ha gustado mucho el curso, me gustaría que lanzases otro curso o yo también me pillaría otro curso o lo que sea. Siempre dedicado más que nada a eso, a cursos económicos en los que os enseñen cómo se hacen distintos personajes, ¿vale? Los personajes pueden ser, también podemos empezar la votación dentro de unos meses, pues de personajes femeninos, otro masculino, personajes manga, personajes con Harsus Face, yo qué sé, se pueden mirar un montón de tipos de personajes que se pueden pensar para el próximo curso, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy animado. A ver, me ha dado un poquito bajón esto de que ha pasado porque, claro, esto me ha trastocado totalmente todos planes, pero la verdad que estoy animado por vosotros porque la recepción ha sido increíble y si os gusta este curso, yo ya, vamos, seré feliz porque estoy súper nervioso porque os gusta el curso. Entonces, ya me dejo de rollos y empezamos ya con el regalo, que ya diréis, cállate, hombre, cállate, que ya llevas nueve minutos aquí hablando y no callas. Entonces, vamos a empezar con el regalo. ¿Cuál es el regalo? Muchos habéis especulado, pues, con que sería esto y sería aquello y tal, no sé qué. Pues el regalo no es ni más ni menos que el curso de impresión 3D. Sí, como escucháis, el curso de impresión 3D está íntegro dentro de este mismo curso, ¿vale? Será lanzado en enero, ahora os explicaré por qué. Se ha lanzado en enero, pero tendréis totalmente gratuito los que tengáis el curso. Ya sabéis muchos, bueno, muchos, que eran dos cursos independientes. De hecho, hace años, cuando lo pensé, eran dos cursos independientes, pero hace unos meses dije lo que quiero con este curso es que la gente tenga la formación más completa posible, con lo que lo he metido íntegro dentro de este mismo curso, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado la sorpresa, espero que os haya gustado el regalo, lo he hecho con la mejor de las intenciones y, bueno, espero que de verdad aprendáis muchísimo, ¿vale? Entonces, pero esto no es todo, porque un buen curso considero que también tiene otras cosas, ¿no? Aparte de la teoría, ¿no? Tiene otras cosas, como por ejemplo las correcciones. Entonces, lo que voy a hacer es traeros semanalmente, ¿vale? Durante el mes de enero y febrero os voy a traer semanalmente una corrección, ¿vale? De un alumno del curso. Eso sí, con una pequeña diferencia, que esta corrección la voy a subir al canal de YouTube y me diréis ¿y por qué? Porque considero que, ya sabéis que yo quiero que la mayoría de las personas aprendan. Y también sabéis que hay un curso básico de anatomía dentro del canal gratuito, ¿vale? Este es el avanzado, el completo, por decirlo de alguna forma, más completo o lo que sea. Y hay otro básico. Entonces, me gustaría que las correcciones de esos alumnos, eso sí, los alumnos sean de dentro del curso, ¿vale? Porque evidentemente esos alumnos han pagado por mi contenido, pues eso, y quiero recompensarles por lo menos que semanalmente salga un alumno diferente para la corrección, para que podáis verlo, ¿no? Eso sí, me gustaría que lo viéseis todos para que podáis aprender todos, que es mi intención al final, ¿no? O sea, que la corrección os sirva para todos. Entonces, por eso es la razón por la que la quiero poner en YouTube. Aún y todo, esos vídeos de correcciones, el enlace de YouTube lo pondré dentro de la página para que tengáis todo dentro de la página y podáis hacer todo desde dentro de la página, ¿vale? Y aparte de esto, que también os comenté hace unos meses, pero todavía no sabíais a qué estaba enfocado, es que cuando tengáis preguntas concretas, aparte de la página que me podéis hacer por el chat, también podéis usar los directos de Twitch que voy a hacer a partir de enero para preguntarme lo que sea del curso de 3D o de lo que sea, ¿no? Entonces, he hecho este curso con la idea de que tengáis la parte teórica completa en el curso, que tengáis las correcciones y que tengáis el sitio o el lugar para poder hacerme preguntas técnicas que tengáis. Entonces, este es en conjunto el curso que he pensado, el tipo de curso o la estructura del curso. Ya sé que no es como estar corrigiéndote a ti directamente todas las semanas, porque evidentemente eso tiene un coste mayor, no puedo estar corrigiendo a todas las personas semanalmente, porque para eso tengo yo el curso paralelo que tengo con Centro Pixels, ya sabéis donde, bueno, es una convocatoria de un año entero y estoy con X alumnos limitados corrigiendo y encima de ellos, pues, todas las semanas, ¿no? Entonces, son cursos diferentes, pero por lo menos quiero que se asemeje un poquito, que tengáis como un poco la máxima calidad posible dentro de ese mínimo precio que he podido poner. Entonces, espero de verdad que con estas cuatro cositas podáis mejorar en el ámbito de la escultura y espero que os ayude muchísimo, ¿vale? Entonces, esto es un poco la estructura. Todavía tranquilos porque ahora viene la explicación, vamos a ver los vídeos, os voy a decir la duración, os voy a decir algunas cositas y deciros también que tengo un poco de miedo porque no ha sido nada fácil el condensar 80-100 horas de curso del personaje completo en 25-30 horas que dura el curso, ¿vale? Entonces, ya sabéis la duración del curso. ¿Por qué no quería decir la semana pasada la duración del curso? Que muchos me preguntasteis. Porque dentro del curso estaba el curso de impresión. Entonces, no quería desvelar la duración completa por eso. Entonces, el curso completo dura unas 25-30 horas que según los cursos que he visto yo es una cantidad de horas que está bien sin pasarte demasiado. Los cursos que he tenido de más de 30 horas, la verdad que se me han hecho bastante pesados a mí. O sea, a mí. Por eso he querido hacerlo de menos de 30 horas para que tengáis contenido pero tampoco os llegue a aburrir, ¿vale? Entonces, lo que he hecho es que las partes que en mi personaje se repiten o se repiten o partes que igual estoy retocando cosas muy pequeñitas las he puesto en más cámara rápida y las partes importantes las he ralentizado a velocidad normal o un poquito rápido para que se entienda perfectamente mientras lo explico con el mínimo detalle. Ahora vamos a verlo todo, ¿eh? Así que tranquilos porque vais a tener todo clarísimo aquí. Entonces, vale, pues dicho esto vamos a comenzar con el... Os voy a pasar un momentito que quite esto, ¿vale? Vamos a pasar a... un momentito, ¿eh? Enseguida volvemos. Vale, pues aquí estamos. Aquí estamos de vuelta y estamos en la página web del curso. Esta página, esta plataforma, que ya veis que está todo ordenadito y vamos a ver en qué consiste el curso. Que muchas veces no quiere decir que el hecho de que no os diga ciertas cosas no quería decir que quisiese ocultar cosas. En absoluto. Lo que quería hacer es que fuese un poco sorpresa y por eso oculta alguna de las informaciones, ¿vale? Así que espero que de verdad no penséis mal de mí porque os ocultase algunas informaciones sino que era más por la sorpresa que por otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Este es el vídeo que además me ha parecido gracioso y por supuesto que muchas gracias a todos los comentarios que me habéis puesto por aquí. De hecho, tengo algunos comentarios más por aquí. A todos los comentarios que ya veis que lo he respondido y la verdad que está muy guay el que me pongáis comentarios por aquí por la plataforma porque está todo muy ordenadito, ¿vale? Entonces, este es el vídeo que habéis visto vosotros que, bueno, si comenzamos con el vídeo os explico un poco eso que tranquilos porque no haya más vídeos aunque yo tengo todos los vídeos activos es porque soy el administrador pero que tranquilos porque no haya vídeos porque en poco tiempo se van a activar los vídeos, ¿vale? Entonces, este mismo día, lunes a las 12 de la noche o un poco antes no sé exactamente cuándo pero se activarán los vídeos del curso de anatomía o sea, estos módulos que veis aquí mira, de hecho voy a cambiar la cámara de sitio no, esto no quita a ver, un momento vamos a poner esto bien a ver así esto vamos a cambiar el sitio así, perfecto muy bien entonces, como veis aquí hay varios carpetas es que me encanta la organización y entonces por eso me gustaba mucho esta página, ¿no? entonces este vídeo desaparecerá de la página o sea, bueno, lo pondré en oculto, ¿vale? y se activarán hasta el 4 que será la introducción la anatomía teórica creando el maniquí y anatomía el proceso de esculpido y estos 4 se activarán a finales de enero ¿por qué? porque en enero las 4 semanas de enero vamos a hacer el curso de anatomía únicamente os voy a corregir el curso de anatomía y a partir de esas correcciones activamos el curso de lo que es el trajes de superman y el para impresión y hacemos un mes de correcciones de lo que es los trajes que vayáis haciendo de las técnicas que vayáis haciendo y también de los encajes ¿vale? entonces quiero que esto sea como un curso presencial pero de vídeos pregrabados que vamos dando el contenido poco a poco vamos corrigiendo poco a poco y vamos avanzando nuestro personaje poco a poco y en febrero bueno en marzo cuando terminemos ya en enero y febrero me gustaría que me enviaseis todos los trabajos que habéis hecho ¿vale? para poder hacer como una especie de bueno no sé si concurso o por lo menos mostrar los trabajos y bueno pues que enseñéis cositas en mi canal ¿no? pues si para que veáis ¿no? entonces bueno eso es un poquito mi intención ya veremos un poco si os gusta si no os gusta y tal entonces bueno dicho esto esta parte me pareció gracioso algunos comentarios porque me pusisteis joder es el curso de anatomía más corto que he hecho hasta ahora y es que claro acabas el minuto y os sale un mensajito de que os dice habéis terminado el curso ahora vais a poner todo que habéis aprendido vais a ponerlo en práctica y no sé qué entonces me resultó gracioso ¿no? el comentario que me decíais entonces bueno vamos a la parte de introducción donde os voy a enseñar que tenéis aquí 13 vídeos en la parte de introducción como estáis viendo y aquí es yo hablando un poco de las cosas más básicas y las cosas más importantes ¿no? como por ejemplo lo necesario para empezar a trabajar o sea lo que necesitáis el tipo de pc que necesitáis las tabletas todas estas cositas ¿no? que necesitáis para empezar a trabajar luego cómo trabajar para mejorar porque claro podéis esculpir mucho pero muchas veces igual por enfocar mal vuestro aprendizaje no aprendéis como debéis ¿no? entonces bueno hablo un vídeo sobre eso accesos rápidos lo importante que es tener accesos rápidos en ZBrush ¿no? búsqueda de referencias la importancia de la búsqueda de referencias cómo estudiar la anatomía en este caso os comento que por ejemplo este curso no vale con con que hagáis el curso y ya está se terminó el curso no lo mejor sería que hicieses el curso que vieses el curso y que bueno volvieses bueno ahí lo explico un poco ¿no? pero que vieses el curso hicieses el personaje volvieses a ver y veríais cosas que antes no veíais y mejoraréis más y más y más los cursos de anatomía normalmente o los libros de anatomía yo no recomiendo verlos una vez o leerlos una vez o aprenderlos una vez y ya está porque es como que los conocimientos de anatomía se van como estudiando poco a poco ¿no? entonces comento un poco eso los planos ah joder panos no tengo que poner planos aquí me he confundido con el nombre planos versus músculos ¿vale? que es importante saber qué es lo más importante o la estructura o los músculos ¿no? ahí comento un poquito Artstation que es la red social de artistas más importante comento un poquito dónde compartir tu trabajo un poco pues eso las redes sociales y tal cómo presentar tu trabajo cositas importantes a tener en cuenta antes de como tips básicos de presentar tu trabajo complementos de anatomía para el curso aquí os hablo un poquito de los libros como anatomy for sculptor o otras cosillas ¿vale? que yo uso para para aprender un poco más para complementar un poco más mi aprendizaje de anatomía explicación de herramientas en mi canal de youtube esto es muy importante porque os comenté en el anterior vídeo este curso aunque sí que también hay no os explico no os explico lo que son las herramientas como por ejemplo Dynamics no os digo bueno sí que lo menciono pero no digo no hay vídeos específicamente para decir Dynamics se hace así no sé qué no para eso os he puesto aquí un pequeño pdf ¿vale? donde si lo abrís ¿vale? vamos a abrir el pdf como podéis observar aquí tenéis os he puesto todos los links de los tutoriales de las herramientas de ZBrush ¿vale? de mi canal con lo que por ejemplo tenéis aquí personalizar interfaz la interfaz de ZBrush importar y exportar objetos esculpido básico estos vídeos podéis verlos todos en youtube pero aquí os he hecho una lista para que tengáis acceso directamente desde el curso al vídeo de youtube en cuestión entonces no sé cómo se hace Dynamics empezáis con mi curso y pero qué está diciendo este tío del Dynamics qué leches es el Dynamics pues si no sabéis lo que es el Dynamics vais a este pdf y decís mira Dynamics y aquí tenéis el vídeo explicativo del Dynamics ¿no? entonces he intentado estructurarlo de tal forma para que tengáis todo súper ordenadito y súper estructurado ¿vale? entonces tenéis todos los tutoriales necesarios para este curso los tenéis aquí y aparte las cosas que se dan aparte los tenéis dentro del curso ¿vale? con lo que espero que pues eso tengáis todo bien lo he intentado ordenar lo mejor posible ¿vale? espero que os esté gustando la organización de esto y por cierto que hay mucha gente también que se preocupa porque me dice esto es para gente novata son para medios para avanzados deciros que los libros o los cursos de anatomía no hay un nivel exactamente para aprender anatomía de hecho la anatomía se tiene que empezar a aprender desde cero con lo que este curso sirve tanto para niveles básicos medios y bueno para avanzados digamos para avanzados más a ver para un Grasetti por ejemplo no tiene sentido este curso porque Grasetti es el dios de todo de 3D pero evidentemente para gente que todavía le quedan ciertas cosas que aprende de anatomía pues le puede servir este curso ¿vale? entonces sirve tanto para unas cosas como para otras eso sí por favor no sigáis no sigáis en el curso hasta mínimo tener un poco claro estos vídeos ¿no? por ejemplo la interfaz de YouTube hay de YouTube la interfaz de ZBrush personalizar la interfaz importar exportar objetos que bueno esto no se usa demasiado aquí porque no sacamos demasiado objetos os coloqué esto os podéis saltar si queréis el esculpido básico el Dynamess ¿vale? los poligrupos ZRMS y proyecto importante ¿vale? y y yo creo que lo demás sí lo demás ya está dentro explicado evidentemente saber todo esto está genial y de hecho os recomiendo muchísimo ah bueno y el Polypaint el Polypaint que se usa después ¿vale? entonces esos vídeos que he mencionado aprendeos bien cómo funcionan esas herramientas y después volver al curso ¿vale? entonces y luego por último tenemos un vídeo os he puesto entre paréntesis por si os interesa porque es un vídeo que simplemente digo que el siguiente año en octubre hay otro curso pero este curso el de CentroPixels que ya sabéis ¿no? pues eso que si os interesase podéis entrar a la página de CentroPixels para ver la información del curso pero bueno esto os he puesto por si os interesa porque es un minutito de vídeo comentando lo del curso así que eso es sin más ¿vale? eso es como un poquito aparte anatomía teórica ¿no? aquí pues comentamos os voy a enseñar un poco los vídeos ¿no? aquí comentamos un poco vamos a quitar esto así aquí comentamos un poco lo que os decía ¿no? las proporciones de del ser humano las cabezas bueno los ritmos de las de las pie bueno las piernas del cuerpo un poco las formas básicas por ejemplo aquí la forma de la espalda y todas estas cositas ¿vale? pues las cosas básicas de la anatomía que siempre os digo ¿vale? pues aquí están un poco mencionadas ¿no? luego por ejemplo pues la anatomía del torso pues se hace hincapié en lo que es la musculatura del torso y os voy explicando un poco todas las cosas que considero importantes ¿no? por ejemplo pues bueno la escápula la forma de la escápula los deltoides las distintas partes del deltoides pues aquí como sale el deltoides del acromium pues todas esas cositas ¿no? entonces aquí pues de la anatomía del torso aquí tenéis pues la anatomía del brazo teórica ¿vale? que ahora veréis pues aquí bueno estoy explicando aquí cómo funcionan los huesos y la musculatura desde donde sale y todas estas cositas ¿vale? entonces ahí dibujo un poco los huesos para que os enseñe desde donde sale la distintas musculaturas del antebrazo ¿no? pues ahí está un poco dibujada y tal entonces del brazo de la pierna pues de la cabeza un poco lo mismo ¿no? un poco las estructuras del hueso de la cabeza tenéis por aquí ahora se cargará pues tranquilos porque se vea ahí ahí ya veis el super croma que me ocurre ¿vale? entonces ahí veis un poco las distintas partes de la cabeza siluetas bueno distintas cosas ¿no? la boca bueno distintas partes del cuerpo que ya podéis ver diferencias entre hombres y mujeres que es una cosa que me pedisteis y metí aquí dentro del vídeo ¿vale? un vídeo en el que comento un poco teóricamente las diferencias del hombre y la mujer por ejemplo en cuanto a a planos en cuanto a ritmos del brazo bueno de distintas partes el glúteo la cara la estructura de los huesos todas las cositas entre hombres y mujeres ¿no? después uno muy importante que son los landmarks que landmarks son un poco los ostras que aquí sale aquí salen pechos y culos a ver si youtube me va me va a banear este vídeo madre mía bueno en el landmark se ven un poco los puntos clave del cuerpo ¿vale? que tenéis que tener en cuenta que son muy importantes ¿no? y luego análisis de anatomía como veis aquí este bueno también salen cuerpos desnudos aquí así que no voy a darle al play en el análisis de anatomía lo que hago es poner fotos de gente que está posando y analizar un poco la anatomía sobre fotos ¿no? para que veáis un poco como se aplica esa teoría a la anatomía aquí en principio tenía pensado subir más análisis de anatomía pero puede puede que como complemento igual suba análisis de anatomía alguno más al canal de youtube para que todos podáis un poco disfrutarlo ¿vale? pero ya os digo esto veremos en el futuro a ver si añado más análisis de anatomía y tal pero bueno para que sepáis que uno mínimo lo tenéis ahí ¿no? y después nos vamos a crear el maniquí que es una sección que yo he creado aparte no tenía pensado crear pero creo que el punto entre la esfera y crear una base humana es muy importante entonces he creado énfasis en esta parte para que tengáis el contenido un poco mejor pues que tengáis más contenido sobre esta parte ¿no? entonces como veis aquí creamos este pequeño maniquí ¿vale? en estos 15 minutitos creamos este pequeño maniquí que ya tiene forma humana proporciones humanas y más o menos está bien evidentemente tampoco está perfecto pero ya está un poquito bien para que podáis estructurarlo y lo hago de forma lo más fácil posible para que podáis ya empezar a estructurar humanos o por lo menos diferentes personajes desde cero ¿no? desde una esfera como podéis observar aquí ¿no? empiezo a moverlo y es importante que como el otro estaba en cámara rápida bueno es un vídeo grabado sobre el que hablo yo esta parte quería que yo estuviese esculpiendo directamente entonces es como un añadido que yo creo que es interesante para el curso ¿vale? y en el que pues bueno hago hago el maniquí pues a partir de de una esfera ¿vale? como veis aquí a partir de una esfera creo el maniquí entonces creo que puede estar interesante y aquí tenéis el el timelapse ¿vale? que simplemente es la cámara rápida de como creo por si queréis ver un poco en cámara rápida pues bueno la la esto ¿no? lo que es el proceso ¿no? entonces eh vámonos a la anatomía del proceso de esculpido y aquí tenéis aquí un poco el tocho ¿vale? de la anatomía en el que con vídeos grabados voy enseñando como construir una anatomía desde cero ¿vale? enseñándoos cositas y tal entonces como veis aquí bueno esto ya está un poco avanzado ¿vale? empezamos evidentemente desde una esfera como veis estoy sobre un vídeo en el que comento y voy dando detalles dibujando como veis ahora entonces es interesante porque os puedo dibujar cositas mira fijaros aquí por ejemplo pues bueno más adelante me da igual como voy construyendo ¿no? la anatomía como veis se entiende perfectamente como lo que estoy haciendo y os voy comentando cosas importantes que a tener en cuenta ¿vale? entonces por ejemplo cuando veis ahí por ejemplo estoy explicando pues cosillas dibujo encima ¿vale? los puntos clave del tríceps como se tiene que ver bueno voy explicando y dibujando ¿veis? el talón del pie la forma que tiene que tener el arco que se hacen con los dedos del pie bueno voy continuamente explicando con con dibujos lo que es cosas de anatomía muy importantes que tenéis que tener en cuenta ¿no? y como veis aquí de fondo tenéis el vídeo ya grabado para que podáis ver el proceso entero ¿no? aquí bueno seguimos con el talón porque seguimos con la forma del talón ¿vale? y como veis aquí vamos construyendo pues aquí enmascaramos sacamos la nariz y bueno y diferentes cosas ¿no? entonces bueno voy a saltar unos vídeos porque tampoco es cuestión de enseñar ahí todo 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 sin más ¿vale? aquí como veis las referencias que uso para el cuerpo y todas estas cositas aunque tampoco sigo al 100% las referencias simplemente es para ver un poco aquí bueno os estoy explicando como rota la mano bueno aquí veis la anatomía esta anatomía pues no es esta anatomía no tiene nada que ver con esta es una anatomía básica ¿vale? pero después me fijo un poco en esta anatomía para para crear lo que es la anatomía del superman ¿no? entonces como veis pues se ve todo el proceso ¿vale? todo el todo el proceso esculpido como veis ¿vale? vamos a ver y aquí como veis bueno la calavera como creamos la calavera y como creamos después la cara por encima de la calavera ¿no? entonces ya veis como os explico los diferentes bultos los bultos o volúmenes que hay en el cuerpo ¿no? seguimos un poco pues por ejemplo por la parte 5 y aquí ya estaremos construyendo la cara no sé si es la cara ya o bueno no sé no sé qué parte será bueno ya veis que ahí ya estoy construido la oreja la parte de la boca un poco básica los ojos todavía no están construidos pero bueno os enseño varias técnicas ya veis que el cuerpo ya tiene mejor pinta aunque todavía no está sin refinar ni nada pero bueno ya veis que se ve todo el proceso y después por ejemplo refinando algunas partes como podéis ver por aquí se ve ya algo mucho más refinado ¿vale? a ver un momentito ahí como veis ya se ve algo más refinado que antes ¿vale? estoy retocando un poquito todo esto ¿vale? entonces se ve todo el proceso por ejemplo relajando o uniendo todo el cuerpo retoques finales bueno ahí tenéis todo el proceso ¿no? como estáis viendo tenéis todo el proceso ahí estoy con la con la mano aquí estoy con con la cabeza como veis ahí con los ojos ¿vale? pues bueno ya veis un poco como como son los vídeos un poquito ¿no? aquí está un poquito más en cámara rápida porque los retoques son muy 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 pequeñitos ¿vale? ya veis ahora que son mover un poquito retocar un poco suavizar un poquito ¿vale? por eso está en cámara más rápida porque es como es como algo muy rápido ¿vale? y después tenemos la segunda parte que llegará a finales de enero que es mi workflow ¿vale? donde os explico de nuevo algunas de mis técnicas que voy a usar con este superman no son todas mis técnicas son las técnicas que he usado con el superman ¿vale? entonces por ejemplo booleanas esto está también en el canal gratuitamente pero bueno os he querido añadir ¿vale? porque para explicaros un poco como se hace la booleana y tal ¿vale? por ejemplo metemos esto y queremos restar eso ¿vale? con lo que simplemente le vamos a restar activamos la booleana y se resta y bueno son técnicas que uso para mi para mi superman ¿no? pues creando alphas layers IMMs el morph target el create el hard surface rápido etc ¿no? tenéis varias técnicas ahí mías y después tenéis el como como he esculpido el traje de superman ¿no? primero como como lo he diseñado como he diseñado un poco el traje de superman ¿vale? en el que he pintado un poco los eh he pintado un poco los los distintos las bueno el distinto diseño que he ido pensando ¿vale? he mezclado un poco lo que es el diseño del traje de man of steel y y el traje de clásico de superman ¿no? por ejemplo poniendo gallumbos el cinturón el tal bueno he mezclado varias cosas ahí para crear este este superman y como veis pues bueno aquí estoy creando ya las distintas partes piezas de de del superman ¿vale? pero bueno ahí ya veis este es el cinturón como veréis ahora ya vais a ver ahora bueno este es el cinturón que a ver si si lo enseño ahora a ver vale como veis ahí ahí he creado una base ¿vale? estoy pensando en la base y he creado un poco la el el traje básico lo que es el diseño del traje ¿no? entonces pues bueno tenéis aquí por ejemplo retopología de accesorios donde os explico yo poco a poco como voy haciendo haciendo cada accesorio ¿vale? con bueno con distintas técnicas que que explico como veis aquí ¿vale? con el tipo hard surface con z-modeler bueno con distintas cosas ¿no? aquí como veis también no sé si se pondrá ahora yo creo que es ahora igual no es ahora no aquí todavía sigo con el pecho luego tenemos aquí por ejemplo posando las manos en el momento que poso las manos ¿vale? vale aquí bueno os estoy explicando técnicas bueno distintas técnicas ¿vale? aquí como como poso la la mano luego como resculpo la mano por ejemplo resculpiendo las manos ¿no? pues aquí como resculpo las manos bueno como veis está el proceso entero ¿no? entonces creo que puede ser muy interesante el curso hay contenido yo creo que para rato como veis ya voy resculpiendo las manos bueno ya veis costuras pliegues capas pelo pues el pelo un poco lo mismo pues como como esculpo todo el pelo ¿no? ahí como veis las técnicas que uso para esculpir el pelo o como he esculpido el pelo ¿vale? como veis ahí con distintos mechones luego le meto pelos sueltos le meto bueno distintas cositas ¿no? ya veis ahí como aquí lo pongo en cámara rápida porque este proceso lo he repetido mil veces ya para este punto entonces lo pongo en cámara rápida por eso ¿vale? luego por ejemplo alphas el polypaint por ejemplo aquí alphas y polypaint preparando el módulo espera un momento porque el polypaint aquí vale aquí no sé por qué he puesto igual lo pintaré un poco básico esto no sé ah vale es el polypaint en blanco y negro vale vale sí sí y luego tenemos otro 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 módulo que es figuras para impresión en el que os explico un poco como como cortar cortar las piezas y tal vale una vez que sabes cómo cortar una pieza ya vas bien aquí son todos errores y las cosas que sobran de la pieza y bueno cómo dejarlo todo bien limpio todo súper bien estructurado aquí está un poco dentro de la boca por ejemplo a ver si se ve veis ahí ya está con la pieza aquí veis por dentro esto está mal porque hay todo huecos bueno se explica un poco todo el proceso de hacer cortes y tal luego también se explica el cómo he pintado un poco vale aunque esto un poco en plan rapidillo como veis vale porque al final el pintado es un poco básico tampoco le he hecho un pintado súper complejo vale entonces como podéis ver vale voy pintando un poco la la cara voy cambiando de tonalidades voy voy explicando un poco todas estas cositas y luego pues el cómo se hace el render para terminar ya hemos hecho la figura ya hemos pintado y tal y bueno cómo hago el render entonces pues como podéis ver aquí las distintas capas bueno a ver veis ahí cómo están las capas cómo cómo coloco todo dentro de photoshop cómo hago el render como veis aquí todas las capas bueno todo ese proceso de photoshop y por último pues una pequeña despedida pues para el curso entonces pues bueno espero de verdad que os haya gustado al final se ha ido para largo el vídeo pero espero que os haya gustado el lo que es el curso de verdad lo he hecho con toda mi mejor intención lo creo que podéis aprender de él creo que podéis aprender de todo esto y y nada poquito más muchas gracias a todos que habéis confiado en mí las cuatro cosas importantes el viernes en principio se cierran las ventas del curso con lo que los que hayáis comprado tendréis el curso y los que no pues bueno en un próximo curso nos veremos si eso tranquilos no pasa nada el próximo año o un poco más tarde o lo que sea y después ah sí después os voy a pedir estar atentos los que habéis comprado el curso estar atentos porque os pediré crearé un pequeño igual en la introducción o no sé dónde crearé una pequeña lección donde digamos va a poner fechas de entregas o algo así pondrá vale y en esa en esa lección lo que vais a tener que hacer únicamente es añadirme bueno links de wittransfer para que pueda descargar uno de vuestros archivos y pueda corregirlo para el vídeo vale así que eso espero de verdad que os haya gustado espero que que estéis contentos si no lo estáis de verdad el reembolso está ahí por si lo queréis no no ocurre absolutamente nada este curso está pensado para que aprendáis si será el caso de que no aprendéis pues pues me entristete me entristete pero intentaré hacerlo mejor la próxima vez y podéis pedir el dinero para que no no salga nada o sea para que no os afecte económicamente en nada vale entonces poquito más os dejo aquí mi regalito mi curso espero que aprendáis espero que estéis subiendo por cierto por favor estar por ahí activos en facebook con el curso no para vender cursos porque ya está cerrado el curso vale más que nada para que yo vaya echando un vistazo para que veáis los trabajos y para que veáis un poco en lo que más falláis y para comentaros un poco esos fallos más importantes vale entonces pues nada febrero o sea enero y febrero será el tiempo estimado para que podáis hacer el personaje para el curso y en marzo haremos un pequeño concurso a ver quién ha ganado o bueno un pequeño concurso o mostrar por lo menos por youtube vuestros trabajos y tal y bueno pues ahí se terminará un poco lo que es el curso vale así que nada un besico a todos y nos vemos a la siguiente espero que os haya gustado muchísimo un saludito y adiós un saludo un saludo